En realidad, yo no me quiero referir a los gobiernos. Ni gobierno municipal, ni gobierno provincial, ni gobierno nacional. Yo me quiero referenciar sobre un proyecto político. Un proyecto político A y un proyecto político B. Un A que representa al pueblo y otro que no representa al pueblo. Que representa los intereses de ciertos sectores que se enriquecen en función de las necesidades de nuestro pueblo. Y nos tienen condicionados. Esto es lo que pasó. Un proyecto político peronista, logramos. Parque industrial. Eso es el peronismo. Generar trabajo a nuestra gente. Parque industrial. Salud. Hospital de Torquísner. Malos CAPS, que como tanto Nicolás como Daniel los conocen, funciona excepcionalmente. Nosotros tenemos esa concepción de carrillo que para un sistema de salud funcione bien. Lo primero que hacer es mantener a la gente sana, no curar a enfermos. Entonces, fortalecimos los sistemas de atención primaria que siguió fortaleciéndolo Andrés Waxson como Intendente Municipal. Y lo otro es la educación. Los jardines de infantes. Las escuelas industriales que se habían cerrado en nuestro distrito. Y la UNAJ. Que es el diamante. Porque con educación, con formación, realmente es como vamos a salir.